¿Qué tal? Buenas noches compañeros que están viendo esto en las distintas latitudes porque sí en esta ocasión tenemos nuevamente el honor de tener a un invitado internacional que nos está acompañando desde la costa oeste desde el horario del pacífico en eeuu alguien que tiene una repertorio bastante increíble ha trabajado como productor productor asociado ha hecho incluso algunas producciones en cortometraje como los cortos de equation y therapy que es el más reciente ha ganado premios precisamente por su producción en contenidos de cortometrajes y pues démosle la bienvenida sin más ni menos al mismísimo yanim beisman cómo estás yaniv muy bien y todo excelente gracias por aceptar la invitación que gustazo gracias a ti de verdad con un placer exacto y no pues el placer va a ser de la audiencia no únicamente mío por eso tenemos estas conversaciones recuerden que quienes nos están acompañando en vivo pueden dejar sus comentarios y los vamos a ver en algunas de las pantallas y son pertinentes pues preguntas dudas comentarios se los haré llegar a yaniv durante la transmisión si no no se preocupen pero bueno primero ya ya platicamos qué gusto gracias por aceptar la invitación este yaniv con un currículum impresionante en la producción concretamente producción y postproducción audiovisual porque no nos platicas un poco acerca de lo que has hecho de tu carrera parte profesional y pues bueno vamos a hablar de cortometrajes desde luego platícanos un poco de ti bueno para la parte profesional es siempre ha sido más a la televisión y vídeos corporativos vamos a ponerlo así este en los últimos años me he dedicado mucho a lo que son los infomerciales en español todo casi que todo el nivel al mercado hispano aquí en eeuu el yo me gradué hace mucho tiempo en cine y después empecé a trabajar en venezuela estuve trabajando unos tiempos venezuela me vine a los ángeles y después empecé y creé mi propia compañía donde hacemos producción de televisión y cualquier tipo de contenido en cualquier formato o sea hacemos televisión hacemos corporativos hacemos contenido para internet hacemos vídeos en 360 también que es lo que me encanta solo que todavía el mercado es muy muy pequeño y muy muy complicado y después aparte de la parte profesional está lo que que es la parte creativa no vamos a ponerlo así él y para los cortos o sea no solo los hago yo la parte de los cortos es una plataforma donde simplemente queremos la idea es tener un sitio donde cualquier persona que haga un cortometraje que uno ya sea y la persona hispana o el tema hispano cuando hablo en un sitio donde sea fácil de conseguir o sea hoy en día por supuesto todo el mundo va a youtube y ahí cuántos millones millones de vídeos hay en youtube y siempre es difícil conseguir lo que uno quiere conseguir entonces bueno un sitio dedicado a lo que hacemos a lo que nos gusta los cortometrajes y es interesante lo que mencionas porque y aquí vamos vamos a entrar en materia bueno vamos a hablar desde luego del proyecto de los cortos y es algo que por ejemplo cuando uno está en la escuela en la universidad desde los que nos tocó comunicación hasta los que les tocó cine artes visuales ya ahorita es luego fue comunicación marketing luego este cine enfocado en y ya las distintas variantes y animales que han salido este contenido multimedia contenido si nos está viendo el tío martín escorsese se va a infartar desde luego porque estamos hablando de contenido este pero hablemos de cortometrajes y sobre todo de la difusión porque fuera del circuito festivalero es muy difícil precisamente lograr que el cortometraje se ha visto por eso esfuerzos como el de los cortos creo que es muy importante tú ya lo mencionaste en youtube uno avienta una piedra y salen 20 cortometrajes 5 vídeos 18 este 18 millones de podcast que los ponen en vídeo y en audio ni siquiera saben que es un podcast pero bueno este pero sale mucho material entonces por qué apoyar el cortometraje para tener en este caso un proyecto centralizado bueno un proyecto enfocado en la difusión cuando en realidad tenemos muchas ventanas donde podría haber difusión aunque pues ya vimos que tal vez no tienen muchos alcances platícanos un poco de eso porque cómo surge la idea de los cortos y por qué este proyecto la idea de los cortos comenzó porque llegué tarde a una exhibición de cortometrajes dios así de sencillo era una un evento hecho por un grupo que se llama free hollywood aquí en los ángeles de mexicanos en hollywood y de venezolanos en hollywood entonces iban a poner no me conocieran 10 o 12 cortometrajes mitad venezolanos y mitad mexicanos y yo llegué tarde y me perdí la mitad de los cortometrajes entonces le pregunto a la gente oye dónde lo puedo ver y youtube estaba apenas apenas empezando y la gente no sabía qué hacer con youtube no era lo que hoy en día entonces la respuesta fue bueno déjame buscarlo en una gaveta déjame ver que te consigo o ya sea un vhs un dvd cualquier cosa entonces ese fue ese fue el nacimiento de los cortos ahí empecé yo ellos me los mandaron y yo le dije oye los puedo poner en un sitio sí sí es lo que tú quieras entonces empecé con los cortos y yo los tenía que subir todos a en hacerlos en en coding para que lo pudiera ver ya sea en cualquiera el vídeo que tuvieras si así es cuesta windows o tenías que hacer todos los diferentes formas de encoding tenía que ser para alta velocidad o baja velocidad alta resolución baja resolución todo esto será o de verdad un súper trabajo pero es algo que me gustaba y cada 10 días había más y más y más y más cortometraje de verdad que todos los días no siguen llegando cortometrajes a veces como que suben y de repente bajan hay menos pero siempre hay un movimiento cortometraje la cuando la gente manda cortometraje lo primero que yo le digo es mi primera pregunta es tú quieres tú estás mandando tu cortometraje a festivales si me dicen que sí le digo me lo me lo voy a dar pero no lo voy a poner en el site porque hay festivales que no quieren poner algo que ya está online entonces bueno lo guardamos un tiempito cuando me dicen hay ya terminé con los festivales entonces bueno lo ponemos en el site y ahí sí la gente lo puede ver pero sí o sea lo que tú dices de los festivales es verdad o sea si tu cortometraje no va a un festival nadie lo ve lo va a ver las 10 personas que tú se lo puedes mandar lo van a ver las 10 personas que que trabajaron en eso y ellos se lo mandan ahí y tiene un amor 100 personas 200 personas y ya de esa hasta ahí y conseguirlo en youtube es muy difícil a no ser que sea algo espectacular que hay casos o sea hay casos me acuerdo cómo se llama había un cortometraje animado muy muy bonito que se llama in a heart beat no sé si lo conoces el yo tengo filtros que me alertas que me ponen de cortometraje cortometraje short films de todo entonces me sale es sino heartbeat y veo que empieza a salir varias veces no hay meto lo veo ese mismo él yo lo veo y tiene como 15 mil virus y yo 15 mil virus y lo habían puesto así unas horas o sea la verdad que lo acababan de poner y entonces voy a hablo no sé quién le digo algo ya tienes que ver esto con un momento había pasado dos horas tres horas más o menos que lo pusieron y ya estaban 150 200 300 mil virus y mira cuántos tiene cuánto tiene 45 millones es correcto entonces hay ese tipo de cortometraje o sea si tú pones un algo en youtube que sale es porque tiene muchas vistas pero tienen que haber cortometraje de ese estilo donde que simplemente son se van del resto de la diferencia entre un cortometraje normal y esto es increíble o sea yo creo que nosotros tenemos cortos en el website que tienen 20 30 mil virus y fíjate de 45 millones a 30 mil es bastante sí y es interesante porque aquí hablamos precisamente del factor y bueno ahorita estamos viendo concretamente en el caso de inahirbit obviamente recordemos los algoritmos de youtube los algoritmos de cualquier este sistema van a dar preferencia a ciertas cuestiones que tienen muchas que ver con el con muchas cosas que ver con el consumo que uno hace como usuario o sea por ejemplo el día de hoy estuve buscando entrevistas de documentales entonces lo más seguro es que me pase recomendaciones de cortos documentales entonces eso es precisamente lo que yo creo que ayuda mucho cuando tienes un sitio donde hay una curaduría y tú mencionaste otro aspecto muy importante eso lo hemos visto lo hemos platicado con amigos que nos han acompañado que son programadores de distintos festivales saludos a román por ejemplo que él ha sido programador en dos tres festivales por ejemplo y este año sirvió en cierta medida este año me refiero al 2020 y vamos a ver cómo avanza el 2021 precisamente con esas ventanas de exclusividad donde las películas y cortometrajes también precisamente te solicitan ese tipo de si está participando tu corto en mi festival no puedes tener presencia ni estar compitiendo en otros hasta que pasen ciertas fechas y curiosamente eso pues si uno busca darse a conocer cuando uno está trabajando en esto uno busca dar a conocer el trabajo que hizo cuando lo hizo por diversión porque estuvimos trabajando este y te entiendo en eso de los infomerciales porque yo también trabajé en eso y en publicidad como 12 años entonces de repente estás tan saturado que quieres hacer algo para expresarte y tienes las herramientas conoces la gente pues un fin de semana empiezas a grabar cosas y quieres dar a conocer este trabajo no que te emociona y quieres compartirlo pero empiezas a ver esas limitaciones no con las ventanas de festivales bueno busquemos otra opción en youtube ya vimos que está súper competido y una cosa que encuentro muy valioso y muy interesante precisamente ahorita que estamos en la plataforma de los cortos bueno tienes dos cosas por lo menos de bote pronto uno es busquemos por categoría en animación nos podremos encontrar cosas como en a hermit y hay personas que efectivamente la animación les llama más la atención o documental que ahorita estaba mencionando y también que nos podemos encontrar precisamente por directores y productores porque esto incluso puede servir como que para como decirlo tal vez parte de demo relo para difundir y tienes talento impresionante estamos viendo aquí por ejemplo el perfil de marcelo este saludos a marcelo si nos está viendo y si no pásenle el vídeo para 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 que reciba los saludos yo se lo paso exacto donde pues estamos viendo precisamente varios de sus cortometrajes que están aquí por ejemplo cuarentena que tiene mil ochenta y cuatro no mil ochocientos cuarenta creo visualizaciones y bueno sirve como catálogo precisamente para que se exhiban estas cuestiones tú haces buscas concretamente parte del equipo de los cortos buscan activamente a personas para que les faciliten los cortometrajes es convocatoria abierta cómo funciona para poder tener ahí esa esa ventana de exhibición es convocatoria abierta o sea yo no nosotros creamos los cortos se convirtió en lo que es un non-profit aquí en eeuu y la idea es ayudar a la gente a promoverse o sea esa es la idea de los cortos o sea cómo promoverte tu material o sea si si tiene como la página de marcelo o sea tú pones todas las los cortometrajes puedes mandar esa carta y nosotros hemos estado en contacto con otros festivales que si me piden oye necesito un director necesito un mate sabes dónde hay cortometrajes de terror o animaciones mándamelos entonces yo busco en mi database de gente y les digo mándale todo lo mándale tu trabajo a estas personas que están esperando material o sea un amigo colombiano que el cortometraje está ahí en uno de mis cortometrajes favoritos si lo buscas ahí se llama de invisibles es animación en plastilina está en los cortos él lo filmó aquí en los ángeles y había una competencia de aquí de cortometrajes hechos en los ángeles entonces se lo mandó inmediatamente al uno de los organizadores tienes que ver este cortometraje o sea es espectacular es los ángeles enseña algo muy duro de la vida de los ángeles entonces lo mandamos me dice ok me encantó le escribió el director el director le dice dale mándaselo no hay problema no metimos y ganó sí entonces esa es la idea ayudar a la gente buscar el material que uno que sirve para cada festival porque hay muchos festivales que son especial específica se especifican en diferentes cosas entonces tienes de horror tienes de fantasías tienes animaciones tienes de locaciones como este de los ángeles entonces tienes eróticos donde también puedes mandar cortometrajes o sea no es no es pornografía es eróticos y hay entonces hay todo tipo de festivales entonces la gente no sabe hay tantos tantos festivales todos los días que uno no sabe que es muy difícil saber a dónde mandar y bueno tratamos de ayudar lo que podemos claro y eso es como mencionaba es muy valioso porque también es algo que ocurre en los distintos etapas y en los distintos procesos conforme uno se va curtiendo pues de repente entiende que debe de enfocarse por ejemplo este un tip para los que estén viendo esto aspirantes a cineastas este bueno cineastas porque ya están haciendo material desde luego no no únicamente aspirantes no se menosprecien estudiantes desde luego que quieren practicar y mejorar sus habilidades es a donde haya posibilidades manden lo que hayan hecho obviamente depende de la calidad depende del género que creo que eso es lo más importante porque no es mala onda pero uno puede ganar un premio en cualquier festival sabiendo seleccionar el festival lo digo yo que en el festival de hecho ahí está en la parte atrás lo que parece un trompo ahí está este del festival geografía suaves es era un festival regional enfocado en culturas indigenistas y centroamericanas yo gané un premio ahí por el cortometraje de mejor ficción urbana ni siquiera yo era de la zona este y pues por alguna extraña razón gané el premio de mejor corto en ese momento por por esa participación pero es la cuestión de que si te van a rechazar rechazar en muchos lugares es perfectamente normal no nos desanimamos pero precisamente es encontrar este lo vemos en festivales de cine no es lo mismo mandar una película a berlín que mandarlo por ejemplo este a rotterdam y están casi en las mismas fechas o sea si quieres algo contemplativo pues mándalo a rotterdam que es otro perfil entonces ocurre con todas las duraciones eso es algo perfectamente normal tú mencionaste algo muy particular jan y porque ahorita ya vemos varios cortometrajes que afortunadamente ya tienes herramientas como el mismo youtube o vimeo en los cuales pues ya no tienes que sacar como que los tres encodados o mandas a veces nada más el puro máster entonces a ti te tocó empezar este proyecto como cuando hacíamos este los podcast de manera artesanal con cincel digital no entonces casi casi de digitalización sube las distintas versiones en flash y todo eso cuánto tiempo lleva este proyecto ya no flash bueno estás invocando muertos y exacto eso no se habla este bueno mira yo lo pensé hace mucho tiempo la verdad que no recuerdo el año no sé si fue como el 2006 2007 por ahí pero fue muy lento o sea estaba yo solo no había conseguir un cortometraje era mucho más difícil lo que es conseguir un cortometraje hoy o sea hoy en día con todas las redes sociales yo tengo filtros en twitter en instagram en facebook cuando la gente pone mira mi cortometraje a mí me llega un mensajito a una base de datos dice mira esta gente está poniendo y yo voy y lo veo y le escribo y al mismo tiempo tenemos la gente se mete en el site y ellos mismos ven aquí puedes enviar tu corto y no los mandan entonces ha sido o sea ha escalado como se dice no poco a poco sino que de repente crece muchísimo nosotros hace dos años el año pasado triplicamos los visitantes de la página en un año y eso fue antes del 2020 o sea entre 2019 y principios del 2020 este porque la gente empezó a ver más y nosotros y al mismo tiempo mientras más ves más gente busca y el mismo algoritmo te pone en diferentes niveles de que de de visualización o sea que la gente lo pueda ver pero los cortos es totalmente gratuito para quien quiera poner su material por supuesto la única censura es que no sea o sea que no sea vamos a ponerlo así legal o sea que no haya parte de de violencia o o pornografía sino que sea algo bien o sea nosotros tenemos uno que vamos que es un poquito erótico pero tiene su su cómo se llama su advertencia y eso pero no es algo que es un material vulgar si no es un buen cortometraje esa es mi única censura del site porque no quieres tener problemas a nivel de gobierno o otro tipo de problemas simplemente es y lo otro que hay un trabajo o sea yo hay cortometrajes que me gustan que otros no me gustan porque cada uno tiene su gusto no como entre gustos y colores no han escrito los autores claro entonces yo no soy quien para decir no lo voy a poner porque no me gusta el que lo hizo hizo un esfuerzo en crear ese material y está bienvenido claro por ciento bienvenido y por ejemplo aquí hay otra cuestión y aquí ya me voy a tal vez a brincar poquito al otro a otro rincón en lo que estrategiamente pongo la cámara para mí en caso de que ya ni tenga que revisar algo este tomando café tomar tomando café nada más está buscando la taza sin tratar de ver voy a bajar la cara porque si no lo voy a tumbar exacto no vaya a ocasionarse tal vez algún accidente yo por eso mi botellita ya es de popote porque ya han pasado desgracias entonces para evitarlas no a ver por ejemplo cuando hablamos ahorita de bueno personas que hemos trabajado en el terreno de producción y postproducción y de repente no falta el compañero que dice oye pues tengo un guión o vamos a hacer algo vamos a vamos a hacer un cortometraje yo soy detractor del 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 medio llamémoslo de esta manera pero por bueno yo tengo otro otro tipo de formación o porque soy contrera si me gusta pelearme no le busquen más más justificaciones y yo siempre les peleaba una cuestión de que oye este pero por qué no mejor establecemos en vez de un corto podríamos estructurarlo como si fuera la escena de un episodio o de una película y con esto es más fácil que tal vez lo presentemos si es lo suficientemente bueno para tener ahora sí el gancho para 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 buscar fondos y generar una película entonces pero es algo muy personal o sea yo de hecho muchas de las cosas que estructuro que sean de corta duración precisamente están pensando en eso y de hecho tenemos algunas entrevistas este que hemos tenido aquí en en churros y palomitas voy a hacer el shameless plug porque el shameless plug no has no shame como dicen en el programa previo tuvimos aaron fracking que precisamente ha logrado explotar muy bien tenemos la charla con él donde ha hecho muchísimo cortometraje de horror y con muy poco presupuesto y le ha estado yendo excelentemente bien y tenemos este otra entrevista con otro realizador en este caso mexicano que precisamente lo que hizo es checó el presupuesto dijo por esto por este presupuesto mejor hagamos un largometraje en plano secuencia que le fue muy bien en 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 festivales aquí en méxico en ha tenido ya presencia internacional pero él como que ha estado sopesando entonces dentro de esas sopesas entre la gente negativa como yo las personas que checaron presupuesto dijeron pues le meto poquito más pero hago la película porque apoyamos en cierto sentido la del desarrollo y la promoción de cortometrajes si tenemos tantas barreras ya hablamos de las ventanas de distribución ya hablamos de las cuestiones de de promoción de que fuera de tu familia en un festival nadie lo va a ver lamento decirles eso gente pero es una triste realidad tiene que ser muy bueno y tienen que cargar mucha gente para para que funcione pero porque sigue vigente precisamente este formato de duración de expresión porque crees tú yanil bueno la gente o sea siempre hay esas historias cortas literatura siempre ves historias cortas en todos lados y de contar una historia que tenga un principio un medio y final en 10 15 minutos es un buen chat es un buen reto que uno puede hacer lo que tú queres decir es 100% verdad si tú vas a hacer tu demo lo mejor es hacer una escena donde tú puedes enseñar cómo si tú quieres si tú una escena cómo tú manejas a los actores cuando haces un tráiler que tiene miles de tomas rapidísimas y lo quieres mandar tú no ves nada o sea y no ves nada puedes ver una película pero pero no hay como una persona que lo ve dice bueno como yo no te puedo contratar a ti como director porque yo no veo lo que haces o sea un tráiler no me enseña lo que haces una escena si me enseña lo que puedes hacer entonces si quieres hacer como tu demo y quieres contar una historia haces el cortometraje donde los mandas a festivales y eso y es como lo usas como parte de tu reel para poder mandar a otras personas que pero le tienes que mandar es no hagas un tráiler de eso con una buena escena donde tengas una buena acción donde se pueda ver lo que como tú diriges al talento y eso es lo que tú mandas esa puede ser tu tarjeta de presentación sí sí si no quieres mandar el corto no hay gente que dice no me mandes el corto porque no tengo 15 minutos para verlo mándame algo de un minuto te mando un minuto que es la escena no un tráiler la escena él pero el chat la parte de por lo menos para mí el cortometraje es lo de los festivales es mandar un festival e ir al festival lamentablemente ahorita no podemos pero y es todo virtual pero cuando tú vas a un festival tú ves el material de otras personas hablas con otras personas hablas con otros directores hablas con productores hablas con actores y ahí es donde haces la relación para el siguiente proyecto y esa es la parte bonita del festival y la parte bonita del cortometraje nosotros yo estuve trabajando en un festival que se llama short and sweet máximo 10 minutos y dijimos vamos a hacerlo y yo le digo para qué lo vamos a hacer o sea el meterlo y meter los cortos en online la gente va a ver online cuánta gente lo va a ver pero no hay esa esa interacción entre la gente entonces vamos a esperar lo hacemos el año que viene lo hacemos bien llamamos a la gente que venga la gente está no está viajando están ahorrando plata para venir el año que viene pues este pero la parte del cortometraje es es esa parte de tengo 10 minutos déjame ver algo corto que me llene que me dé algo que tenga ese esa historia corta que te puede hacer sonreír o hacer llorar o te asusta no yo soy para mí 13 minutos es el número mágico que eso eso que estás mencionando perdón que interrumpo un poco pero es muy importante porque también es algo que pasa y es algo que va aprendiendo con la experiencia uno con la realización porque de repente se les olvidan las duraciones o sea este largometraje bueno más de una hora en promedio de una hora 29 minutos este cortometraje medio metraje prácticamente no hay festival si hay pero prácticamente no hay festivales para verlos piénsalo como un piloto de una serie mejor y de drama por ejemplo pero es muy importante lo que acabas de mencionar de la duración porque de repente uno se enamora de la historia que quiere contar es como el hijo de uno entonces este no le vas a ver defectos y la historia para ti va a ser fabulosa y vas a querer contar más y de repente pues oye me dijiste que 29 minutos 29 minutos 59 segundos y los créditos aparte o sea no no hay problema y en realidad la historia era para contarse en tres minutos entonces lo que acabas de mencionar de la duración es fascinante porque dices que esa duración es la ideal me parece que yo para mí yo lo pienso así o sea yo estoy haciendo un festival y yo tengo un cortometraje de 25 minutos que está bien y tengo dos cortometrajes de 13 minutos que están bien si tengo que escoger entre dos y uno voy a escoger dos porque quiero yo quiero tener más directores o sea yo no estoy aquí estoy pensando esto es como vamos a ponerlo política no en la parte política un festival yo tengo que traer al director yo tengo que traer a la gente yo quiero que la gente venga a mi festival entonces si yo tengo dos cortometrajes de 13 minutos estás hablando de todo el crew y talento de dos cortometrajes que pueden ser 30 40 personas en cambio si tienes un cortometraje de 25 personas de 25 minutos son 13 personas entonces tú dices pero eso es pero al mismo tiempo he visto cortometrajes de 20 minutos 25 minutos que simplemente no puedo voltear la cabeza y no estoy pendiente de cuánto dura porque son espectaculares pero yo creo que 13 minutos es como que te da no es ni muy corto ni muy largo como que ahí está en el todo el medio y te da la oportunidad a mí me parece que te da la oportunidad de ir a más festivales fíjate es como una especie de golden ratio podríamos llamarle de esa manera porque efectivamente ahorita que estamos viendo en el catálogo me metí a la sección de drama porque también este tips se hacen comedia es es que también los gags se prestan muy bien precisamente para cortometrajes si lo sabes contar si tienes un buen punchline un buen remate te ganas a la gente los de acción y aventuras son muy difíciles de hacer el horror es más común y es una excelente herramienta el drama también es de donde más surgen las historias porque de repente es lo que más se nos da contar no necesariamente lo que más nos gusta escuchar pero es en lo que más nos gusta practicar nuestras habilidades y efectivamente en las duraciones que estaba viendo están cortos de 21 minutos 24 luego están los de 7 entonces efectivamente no hay como que un cómo decirlo un planteamiento de cuánto debe durar la historia debe de durar lo que debe de durar para que se cuente bien que esa es otra cuestión importante o sea en los que nos gusta editar cosas videocliperas pues igual y quieres dejarlo muy gordo pero no se entendió y terminas haciendo un experimental en vez de un drama pero sin embargo este efectivamente yo creo que eso es algo que mira yo me lo llevo este como como lección no me había puesto a pensar en en ese en esa duración en particular ya te aprendí algo este yanir te lo agradezco muchísimo pero efectivamente es algo para que quienes están viendo esto lo pongan a consideración nuevamente no es una regla no es una obligación pero son cuestiones que por ejemplo para personas que hacen selección yo creo que como tú bien lo mencionaste son cosas que uno toma en cuenta no no hay piensa cuando tú estás tú llegas a un sitio y estás en el carro y sabes llegué 10 minutos antes no llegué 35 minutos antes 10 minutos que puedo ver en 10 minutos entonces bueno es como ese número que te da 5 6 7 8 minutos ahorita en el en el en la pandemia vi muchísimos festivales de un minuto y no es no es una historia de de principio mitad y finales más o menos como un lo que más lo que más vi era primero historias del horror y lo otro era como como un statement como algo que quiero decir en un minuto un mensaje no es una historia sino un mensaje lo vi muchísimo en esta hoy está en la pandemia muchísimos cortos así pero esos 13 minutos para mí es el número mágico no sé me gusta el número exacto no no sean supersticiosos no le tengan miedo pero pero suena este es que en serio ya 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 escuchándolo y analizando uno dice es que tiene todo el sentido o sea no no me pondría a buscar una justificación matemática de que los índices de atención se basan en bueno de hecho sí porque es a partir de los siete minutos donde empieza a caer historia debe de tener pero ya es otra cuestión no nos complicamos pero bueno vamos para marchar para la tal vez la la parte final de esta charla pero aquí también hay una cuestión que es muy interesante y es un planteamiento con el que yo me he peleado con el internet o sea no con una persona sino con echar el statement como tú mencionabas al aire porque de repente tenemos que una película que dura más de dos horas hay personas que lo encuentran aburridísimo y no lo pueden aguantar pero se echan el fin de semana tres temporadas de una serie y no los veo llorando en ese sentido entonces curiosamente tuvimos tres fenómenos y el formato de cortometraje el formato en duración recordemos que el cortometraje no es un género o sea el mismo cortometraje tiene distintos géneros como películas entonces son cuestiones que tenemos que ser conscientes pero tenemos vídeos de duración en youtube ciertas generaciones prefieren ver vídeos en youtube que pagar una suscripción de netflix por poner un ejemplo de televisión ya ni hablemos películas ni se diga bueno ahorita porque las salas de cine en buena parte del mundo estaban cerradas afortunadamente han abierto en otros espacios pero sin embargo tuvimos experimentos fallidos como quibi que curiosamente con duraciones de ocho o nueve minutos planteaban cosas interesantes había proyectos muy buenos había proyectos que uno dice guada digo porque les dieron dinero pero bueno es otra historia para otro programa y de repente tenemos el otro extremo y ahorita que mencionaste bueno los cine minutos sobre todo cuando se trabajaba en celuloide era un excelente formato tienes tu latita este vas a trabajar con eso cuéntame en una historia yo precisamente el festival que por ahí está el póster este fue por un guión de cine minuto y luego duró más de eso pero es un formato muy cómodo y que te sirve de ejercicio narrativo y tenemos la versión digital actualmente en tiktok y de repente tenemos una facilidad creativa porque es una herramienta que cualquier persona puede utilizar en esta mugre en el celular grabas editas ahí mismo lo publicas tienes una audiencia que no vas a encontrar tal vez en otros medios pero tenemos esos dos extremos y curiosamente los cortometrajes podrían entrar en eso y sin embargo por ejemplo en quibi teníamos una narrativa serializada precisamente el concepto no estaba mal era muy interesante le cayó la pandemia y mató una idea a medio a media cocción creo yo pero es otra temática y tenemos el extremo que si fue el exitoso que es tiktok que ahorita vídeos de 15 segundos o ya los 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 divides para que en un minuto cuentes algo y tienes a una persona que de repente sólo señala textos o pósters o cosas por el estilo no te cuenta nada y hace un statement como lo que tú estabas mencionando más más o menos ahí pregunta directa después de tanto show este crees que esto le puede o le haya robado tal vez un poco de expectativas porque es más fácil literalmente yo me grabo y ahorita tenemos el fenómeno que yo le llamo del ombliguismo por ejemplo pobres de los que hacen selección de festivales de documentales porque todos los documentales de la pandemia que van les van a llegar van a ser malísimos la mayoría pandemia y es mucho de pues yo me veo a mí mismo me veo el ombligo y les voy a platicar lo triste que estuve lo deprimido que estuve durante la pandemia y eso es lo que está pasando también mucho en tiktok o sea me grabo a mí mismo como que digo algo le pongo una música hago playback pero eso le estará robando tal vez la atención o estará cambiando la la cómo decir la perspectiva como para no contar una historia sino para contar algo yo de mí mismo este o servirá tal vez la otra versión como para que más personas se atrevan a explorar otros formatos después de perderle el miedo a grabarse tú qué crees yanib yo creo que hay una parte que es a lo mejor sonar como muy viejo pero la edad porque sea la gente joven tiene el la la atención que tiene la gente joven ahorita es segundos no que y estricto que es reels de instagram y ahorita con twitter que también está sacando algo y facebook también todo el mundo está sacando algo que es esas historias cortas pero no son historias historias es como es eso es un mensaje un statement algo cómico algo hay si he visto muchas que son súper preparadas que hay un trabajo por detrás muy 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 fuerte un buen trabajo para poder crear lo que están creando pero no es esa historia que uno tiene de un libro o o de una película o sea lo veo es que si yo igualo una película un cortometraje a algo impreso ya sea a un libro o sea tú puedes hacer un libro a un cómic book y tiktok no tiene algo que tú puedas igualarlo a nada o sea porque ni siquiera un un cómic strip a lo mejor ni siquiera un cómic porque los cómics tienen más duración en el sentido que la semana que viene hay otro aquí yo sé yo veo si ha quitado un poco de de youtube yo creo que youtube hoy en día o sea para mí hay tres search engines google facebook y youtube cualquier cosa que necesitas lo ves lo buscas en esos tres sitios tiktok se ha convertido tiktok se ha convertido en algo como que ver lo que hace la gente uno dos tres cuatro ve y sigues viendo y viendo y viendo y algo que nunca se acaba siempre vas a ver y siempre se parece siempre es lo mismo una vez que empiezas a ver un tipo de vídeo empieza a ver el mismo el mismo el mismo el mismo no que es ese algoritmo que ya una vez que empieza a ver uno no se acaba yo traté de buscar cortometrajes en instagram y no conseguí en la parte de reels no conseguí nada que sea una historia todo lo que conseguirán como tomar fotos como hacer trucos con esto como hacer trucos con lo otro como cocinar este plato cocinar lo otro y es lo mismo que hay en todos lados mi hija todo el tiempo quiere preparar algo nuevo porque lo ve en tick tock y sabe yo quiero probar esto pero que lo vio en tick tock no es ese mismo en misma categoría de historias a mí lo que a mí el problema de cuibi fue el timing fue lo peor que le puede haber pasado porque cuibi era para algo estás esperando y tiene cinco o diez minutos él lo ves y el problema que yo tenía con cuibi que el primer día que lo vi dije porque tengo que pagar por esto lamentablemente o sea estamos mal acostumbrados o sea estamos mal acostumbrados es la verdad a tener youtube gratis tic tock gratis cualquier cosa que tú quieras ver en el planeta de cualquier tema es gratis cualquier cosa que quieras aprender todo gratis entonces cuando vienes con un proyecto donde este tienes que pagar es un poco difícil poder tener que pagar nueve diez dólares al mes no me acuerdo cuánto eran para ver contenido y al mismo tiempo o sea nosotros estamos hablando de contenido corto ahorita van a sacar algunas películas más largas que van a sacar las sacan la semana que viene y yo quiero ver qué va a decir la gente o sea justice league están diciendo que son más de cuatro horas cuatro horas y doce minutos más o menos pero dividida en capítulos para su fácil digestión porque sabemos que lo que platicamos hace rato pero él dice que no son capítulos que si es capítulos pero la gente va va a verlo se va a sentar y lo ver todo una sola vez así no hay nada que que inventar o sea es o sea netflix lo que netflix cosa con show te pone todos los capítulos y te sientes un día y los ve todos pasas 12 horas sentado en frente de la computador televisión viendo televisión pero no puedes ir al cine por más de dos horas como no este bueno ok sí o sea no sí sí a lo mejor nosotros sí pero la gente normal no es que recordemos hubo personas que se aventaron las 24 películas de marvel en maratones de tres o cuatro días entonces digo también es yo no lo haría ni de chiste yo un maratón del señor de los anillos no me lo aviento ya es de que ya también yo creo que como tú dijiste el factor edad este de repente este uno ya le pesa tres horas si me las he hecho he visto películas de ocho horas de duración pero si he tenido que salir de de festival pero bueno estamos hablando que efectivamente el factor común no es ese perdón sí sí no ahorita o sea yo me yo vi y estamos hablando hace tiempo antes que salieron todas las star wars nuevas los tres capítulos episodio cuatro cinco seis en una sola noche pidiendo comida y después a las cinco de la mañana salimos a al parque a patinar porque ya estás totalmente despierto este pero hay películas que que me parece que son para el cine que me gusta si mal yo si me me iría a ver dos o tres películas seguidas dependiendo de la película dependiendo de la serie en el cine si lo haría pero eso somos porque gente como uno que está medio loca pero no como el resto de la gente o me acuerdo un comentario que decía este compañero este alejandro alemán crítico de cine aquí en méxico parte de lo que extrañamos y yo me incluyo en las coberturas de festivales de cine es que era el maratón de los ñoños o sea bueno yo ya para con la experiencia aprendes que son tres o cuatro películas máximos al día yo me he llegado a echar seis no lo vuelvo a hacer en mi vida porque pierdes el trasero pierdes un riñón no sé son cuestiones que no pero efectivamente era donde se demostraba ver películas uno tirado en su casa hacer un maratón de series eso es de novatos el verdadero maratón es ir a un lugar físicamente para aventarte todo eso prueba de resistencia pero bueno eso eso ya es este otra historia pues pasamos ya a la última parte Yaniv y precisamente es únicamente para recordarles a las personas que pueden darle mayor seguimiento precisamente este proyecto es muy fácil busquen los cortos punto com van a llegar a la página principal este a la nave nodriza llamémosle donde tienen todas las categorías donde tienen búsquedas por directores tienen contenido como podcast entrevistas ahí van a encontrar precisamente el enlace para ir al canal de los cortos donde hay entrevistas con equipos creativos ahí estamos viéndote a ti precisamente Yaniv con parte del equipo la página en facebook también no se compliquen búsquenla como los cortos para que tengan más información ahí aprendan como yo ya le di el me gusta precisamente para que estén más ah mira tal vez por eso le di el me gusta porque estaban dando el shameless blog de que íbamos a tener la transmisión aquí pero para que estén al pendiente de los distintos eventos y en twitter también lo encuentran como los cortos algo más que se me haya pasado Yaniv de mencionar bueno el logo lo estamos cambiando el logo eran los 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 redonditos esos y después empecé a cambiarlo y ahorita tengo un amigo que me los está haciendo que él es el escritor de un corto que a mí me gusta mucho que se llama pura pantalla que está en los cortos y él Juan es Juan escribió ese corto y ahorita estoy trabajando con él para hacer yo un corto con él ah que padre sí porque necesito antes de que me vuelva el más loco ok este y bueno como podrán ver este es contenido para personas con un mayor grado de madurez bueno no personas que tengan mayor criterio la madurez es algo distinto tal vez no pero lo encuentran por acá ok perfecto entonces pues ahí lo tienen estaremos al pendiente para cuando tengan tal vez la imagen renovada y estaremos al pendiente Yaniv para cuando veamos este sabes que aquí tienes tu humilde casa nos ven este en este momento no sé nos pueden ver 10 20 700 personas las que sean pero pues aquí tienes tu humilde lugar para que podamos platicar cuando lo lances este para promoverlo y pues bienvenido y nuevamente gracias por acompañarnos en esta transmisión a ti y ahorita espero que me mandes tu cortometraje uy el de están en youtube y están tan viejísimos y ahorita más bien te voy a mandar luego porque son qué crees serie web y escenas que precisamente es lo que yo mencionaba hace rato este para crítica y bueno yo nada más con los avisos parroquiales la siguiente semana el próximo martes tenemos en netflix and chill transmisión con distintas recomendaciones para sobre qué ver en streaming estamos preparando nuevamente el juez este jueves tenemos una transmisión de the dailies con noticias relevantes acerca del medio efectivamente y voy a discutir un poco sobre el tema creo que ya sé cuál es quién tiene más poder si los estudios o las exhibidoras de eso lo vamos a estar hablando el jueves y con números que es súper interesante con lo que pasó con disney y raya donde se vio que los estudios tal vez no son los más poderosos y eso lo estaba rellenando en lo que preparaba la sección del shameless plug recuerden que este programa funciona gracias al apoyo que recibimos en patreon en patreon.com diagonal churros y palomitas si no nos pueden apoyar económicamente ahí que creen nos están viendo en twitch pueden suscribirse como el mismo gif que nos está acompañando aquí varias de las personas que nos apoyan precisamente en este medio si tienen una cuenta de amazon prime la asocian con twitch se suscriben al canal a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan mucho aquí está la liga que siempre la dejo en todos los posts de cómo lo pueden hacer y si ustedes son de los que quieren algún objeto material que creen también tenemos la sección con distintas playeras llaman de otros diseños precisamente para que se prueben de los dos más vendidos tenemos el de los guardianes de la bahía pirata y el snyder scott's film cuts and shapes hoy no la traigo puesta pero pues ya la pueden pedir para que disfruten esa gran magna obra que unirá es serie es película es contenido no lo sabemos hasta que lo veamos ya se filtró ayer algunos ya la vieron pero bueno eso es otra historia y bueno con esto terminamos muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y desde luego jan y muchísimas gracias un verdadero placer platicar contigo y tienes la puerta abierta para que podamos platicar nuevamente en otra en otra ocasión en un futuro no muy lejano espero igual cuando cualquier cosa cuando me trajes y estoy también disponible para cualquier para lo que quieras perfecto excelente bueno pues muchas gracias y a continuación el crédito con los que hacen posible este programa que nos apoyan en patreon y aquí nos vamos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.